Manuel Izco, Teniente de Alcaldesa de Fomento y Promoción Económica y Delegado Municipal de Turismo, ha realizado una visita a la Salina La Esperanza acompañado por Alejandro Pérez Hurtado de Mendoza, director de los Servicios Centrales de Investigación de Salinas La Esperanza de la Universidad de Cádiz, con objeto de mantener un encuentro donde establecer una colaboración estrecha entre ambas entidades en materia de turística y de emprendimiento. Con esta visita, Izco pretende que Puerto Real vuelva a la vista a las Salinas, su entorno y todo lo que ello conlleva en cuanto a la actividad económica y patrimonial, después de que la localidad haya pasado años sin tenerlas en cuenta.